Buenas tardes, ¿qué pasa? 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 Gracias a vos y a los niños y también a las malas de estas malas. ¿Alcuni facevano un poco...? No se puede decir que lo que se probaba. Con mi típode que está haciendo braccialetti rossos, que lo habéis visto un poco todo en televisión, pero a tocar de vivo estas cosas te las son realmente scioccados. Gracias por hacer algo más para la sanidad, porque salen los niños. Cuando se van a los niños nos amanezamos nosotros mismos, es esto que quiero decir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los colegas y socios de esta escuderia. Due belle tavolate, ringraziamo la presencia e forza con queste Ferrari sempre in alto. L'ultima vittoria cuál fue? Habíamos venido el campeonato GT3. La Formal 1 no ha dato mal, pero esperamos que el próximo año vaya mejor. Es el tercer campeonato que se vince con la escuderia Fabio Bambini, que hace parte de nuestro equipo. Ok? Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias a Adriano. Poi riportamos como regista, oltretudo. Bravísimo. E intervistatore. Buenas tardes a todos. Aplausos. 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 Diciamo che abbiamo tanti amici. Abbiamo anche un pianista che è venuto anche da Samara con l'aereo. Si. Aplausos. Aplausos. Poi lo cambiare e che altro c'è... un saludo gracias a todos gracias a todos por haber invitado yo no soy un buen orador pero es un bienista clásico gira, ha tantos concertos ¿es un bienista clásico? no, soy un bienista clásico pero soy un compositor del New Age New Age clásico gracias gracias y luego quiero agradecer Radio Italia Anni 60 Alpa Modell Alberto Polifroni Polifroni que pero no nos ha portado ni modelle ni modelli como mai scherzo bienvenido a lui e tra l'altro è un molto noto per la televisione anche qua nel Lazio e poi gestisce questa radio molto importante che era Radio Italia anni 60 dove ovviamente voi con Ciaccio e Littertoni avete fatto tante tante cose bene abbiamo iniziato questo giro di ringraziamenti parola al maestro a questo punto che fai ci canti qualcosa ma si qualcosina dai tanto per dare un messaggio facciamo un brano messicano andiamo in Messico grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti